La FIFA tiene un nuevo presidente interino, se trata de el africano Isaá Ayatú, que va a sustituir a Joseph Blatter, quien fue suspendido por 90 días, al igual que el presidente de la Federación Europea de Fútbol, Michel Platini. Ambos están siendo investigados en Suiza por un presunto pago ilegal de Blatter a Platini, quien reaccionó diciendo que las acusaciones en su contra son totalmente imprecisas. La suspensión les prohíbe participar en cualquier actividad vinculada al mundo del fútbol. Gracias. 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 Gracias.